Lectura del libro de los números En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente como estas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. No olvidéis las acciones del Señor Escucha pueblo mío mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera, y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo, que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a Spicodemo, Nadie Ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre Que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, Mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, Mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, Para condenar al mundo, Sino para que por medio de él, El mundo sea salvo. El mundo sea salvo. Gracias.